¡Hola, hola chicos! Aquí es Raul. Hoy vamos a estar teniendo un nuevo episodio de AvaNew. Y es que les tengo nuevas noticias. Pero antes de empezar, le quiero enviar un saludo a Sofía, Melani, Brittany, Carla, Meraldi, Luz María y para María Avance. Ahora sí, chicos, estoy muy feliz porque ayer tuvimos una actualización sorpresa que se trataba de ropa. A mí me encanta cuando sacan ropita nueva, pero chicos, acaban de comunicar que mañana posiblemente tengamos una nueva actualización. Y yo hoy les voy a estar contando de qué se trata. Entonces, chicos, acá estamos. Y pues resulta, miren esto, resulta que la nueva actualización se va a tratar del metro. Hace una semana, más o menos, sacaron el metro, pero muchas personas estaban escribiendo Oye, Sol, pero en el metro no podemos ir a ninguna parte. ¿Cómo lo vamos a utilizar? No sirve. Pues resulta que simplemente estaba en proceso. Miren esto. Vamos a poder subirnos al tren y vamos a estar visitando ciertas estaciones. Esto está maravilloso. Y si tú no sabes dónde está el tren porque eres nuevo, te voy a mostrar que el tren lo podemos ver acá o lo podemos ver acá. Pero ¿saben qué? Yo me voy a ir aquí porque es el nuevo y es donde quiero estar. Entonces, chicos, resulta que ahora con la nueva actualización nos vamos a poder meter al metro así como más o menos como el bus. No sé si recuerdan cómo funciona el bus. Que podemos entrar y podemos pasear. Podemos ir de ubicación en ubicación. Bueno, hasta el momento en el bus solo hay dos ubicaciones para visitar. Pero, chicos, vamos a tener también ubicaciones para visitar en el metro y eso está maravilloso. Entonces, voy a mostrarles más o menos cómo sería o más o menos cómo yo pienso que podría ser porque eso está súper cool. Vamos a venirnos acá. Y ¿saben qué otra cosita también estamos esperando? El bus morado. El bus morado también está en proceso. Eso sí no sé cuándo vaya a llegar, pero de que llega, llega, chicos. Pues dile, vete, llegue pronto. Vamos a llamar entonces al bus amarillo. Y vamos a hacer más o menos la simulación. ¡Ay! ¿Qué es esto? Venían los dos juntos. El camión de lados y el bus. Ok, entonces, chicos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que subirnos acá y ya vamos a estar dentro del bus. Yo me imagino que así más o menos va a funcionar este nuevo tren. ¿Y saben qué es lo más cool? Que posiblemente tengamos secretos. ¿A quién no le gustan los secretos de Avatar World? Por cierto, si tú conoces algún nuevo secreto que yo no haya puesto a prueba acá en este canal, tienes que dejarlo en los comentarios. Y, chicos, otra cosita que les quiero contar es que vamos a tener aparte de eso otras cositas. El consejo es que agarres esta ropa. Es decir, te la vas a poner toda, chicos. Tienen que ponerse toda la ropa. Si no la quieren perder, van a agarrar toda la ropa. Y se la tienen que dejar así a algún personaje. Puedes dar a tu personaje principal. O si simplemente no se la quieres poner a tu personaje principal, se la vas a poner a cualquier otro personaje. Y eso está genial. Recuérdalo si quieres conservar esta ropita. Porque posiblemente salga una nueva y va a salir acá. Entonces, ya sabes cómo conservarla. Colócasela a algún personaje y así la podrás guardar para siempre. Yo, la verdad, estoy demasiado emocionada con esta actualización. Porque sí, muchas personas me habían dicho que ese tren no funcionaba, que no podíamos hacer nada, que no podíamos pasear, que no podíamos viajar. Y ahora sí lo vamos a poder hacer. Ya yo estoy demasiado ansiosa. Y sé que mañana vamos a poder probarla. Pero, chicos, quiero comentarles que una persona me escribió por allí que este maguito que estaba acá tenía un secreto. Bueno, al momento, en el momento está el mimo. Vamos a hacer que ese mimo se vaya porque necesito poner en práctica ese secreto que me dejaron en un comentario. Vamos a venirnos acá y vamos a ir de nuevo. ¡Oh! Este mimo no se quiere ir. No quiere dejar de chambear. ¿Qué pasa, amigo? Tienes vacaciones pagadas. Es necesario que te vayas. A ver, vamos a sacar a esta gente. A ver si así se va el mimo. ¡Eh! Yo pienso que es como tiene público. Entonces, no se quiere ir. Vamos a salir. Vamos a entrarnos en otra ubicación porque necesitamos que se vaya. Necesitamos poner... ¡Ay! ¿Y este regalo qué? ¡Qué! Me dieron un regalo de la nada. Así sí es bueno entrar a las ubicaciones. Entras y te reciben con un súper regalo. Vamos a ver, chicos. No se quiere ir el mimo. ¡Listo, listo, listo, listo! Después de tantos intentos, por fin pude encontrar o buscar la forma de que el mimo se fuera a su casa a descansar porque no quería que llegara el mago, chicos, ¿eh? Y yo tengo que poner eso en práctica en lo del mago porque me estuvieron escribiendo que este mago tiene un secreto. Y lo vamos a poner a prueba justo en este momento. A ver, le vamos a dar esta tarjeta del metro. Vamos a darle la tarjeta del metro y, por supuesto, yo voy a salir en este momento con mi súper nuevo outfit. ¿Qué opinan? ¡Ay! ¿Saben qué? Este bolso no me combina para nada, chicos. Esperen, esperen, esperen que me lo quito. Justo, justo, justo ahora. Vamos a sacarme entonces el bolsito. Se lo vamos a dar a esta chica que sí le queda súper bien. Y nos vamos a quedar acá con el mago porque me estaban escribiendo que tocaba darle algo al mago. Tocaba darle algo y hacer la primera emoción que tenemos por acá. Esa que pueden ver allí supuestamente tiene un súper secreto. Y vamos a estar viendo si este secreto es real, chicos. A ver, vamos entonces a darle la primera emoción. Y él se supone que tendría que hacer algo con... ¡Oh! ¡No puede ser, chicos! ¡Es cierto! Lo desapareció y apareció en la caja. Yo sabía que esa caja servía para algo, pero no había encontrado para qué. Y bueno, gracias a ustedes, ya lo sé. Me encanta cuando me dejan secretitos así, bien, bien ocultitos. Pero ¿saben qué? Quiero ver si ese Bima es capaz de desaparecer esta maleta. A ver, te la voy a poner difícil, hermano. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Quiero ver si lo hace. Quiero ver, quiero ver, quiero ver. ¡Oh! ¡La desapareció, chicos! Y aparece... ¡Ay! ¡No puede ser! Esto está súper... Oigan, y hará esto también con los animalitos. Es decir, si agarramos un hamster, él va a aparecer en la cajita también. ¡Oh! ¡No lo puedo creer! Esto lo vamos a poner a prueba. Miren, acá tenemos un pequeño amiguito lindo. Y se lo vamos a llevar a este mago a ver si también aparece en la caja. ¿Se imaginan que sí se pueda? ¿Realmente sería un buen mago, chicos? A ver, no. ¡Bú, chicos! ¿Qué es esto? Esta Mimo no nos deja en paz. Listo, listo, listo. Ahora sí. Volvió por un momento, pero se fue. Entonces, acá tenemos al mago. Vamos a darle de nuevo este pequeño hamster. A ver, vamos a darle unas caricias. Y ahora sí, vamos a ponerle la primera emoción. A ver qué pasa, chicos. A ver qué pasa. Esperemos, esperemos. ¡Ah! ¡Los animalitos! ¡Oh! ¡Oh! Con los animalitos no funciona. Oigan, eso está súper... Y el bolsito, ¿por qué salió acá de la nada? A ver, a ver, a ver. Desapareceme ese bolso porque me salió allí de la nada. Parece que la chica... A la chica a la que le di el bolso se fue y lo dejó tirado. Yo creo que no le gustó, ¿eh? No le gustó y por eso... ¡Eh! ¡Qué cool! Pero miren, quedó afuera todo esto. Oigan, no puedo creer que desaparezca cosas tan grandes como una maleta. Eso está increíble. Y, bueno, me gustó el hecho de que no desapareciera la mascotita. Pero, chicos, estos secretos están geniales. Ya sabes que si tú conoces algún nuevo secreto que yo no haya puesto en práctica como este, puedes dejarlo en los comentarios. Y también déjame en los comentarios si estás tan feliz como yo por esta nueva actualización. No olvides que puedes suscribirte y dejar tu like. ¡Adiós! ¡Gracias!